Saludos, estamos jugando en el XR en la Tisor Kingdom y vamos a hacer que todos estos Bokoblins de la patrulla esta pues se pongan a luchar entre así Ala, a luchar, a luchar Toma, toma y toma, todo el mundo Oh, 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 el grande, uff, el grande Buah, se ponen a embestirse eh, se atacan unos a otros el grande empieza a machacar a los pequeños Uff, ese le ha desarmado Cuidado, porque, oh no, ya se les pasa el efecto Bueno, pues, ahora que Uy, lo siento Ese, pues le hemos quitado mucha vida, la verdad Ey, a por ellos Vamos ¿Qué hace? Ahora, uff Le ha hecho daño a dos A ver, a ver Oh, le ha matado el plateado Le ha matado, así que Ala Ay, hemos matado al plateado ese A ver, un plateado contra dos Bokoblins negros ¿Quién ganará? Uff Vale, le ha parado Le ataca, pero lo bloquea Lo bloquea Uff El otro ataca más rápidamente Eh Oh Vale, lo ha matado Ahora va por él Oh, el atacante Es Bloquea Pues va a desinvestirse Pero el negro es más rápido Lo persigue Y Y Ataca Y ahora Oh, le da un golpe definitivo Y ahora Uy, se les pasa el efecto Bueno, a ver El blanco El plateado está A poquísima vida Y pues el negro también Pero creo que vamos a hacerlo sigilosamente Toma Ala Ay, no Bueno Bueno Toma, congelado Eh Y un ovo No le has podido dar Rizu Perfecto Ya está Bueno Así que Si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribíos Y si no os ha gustado También Muchas gracias Y recuerda Si me necesitas Selva Quiero 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 Quiero